En primer lugar, muy satisfecho por la victoria que hemos conseguido, teníamos mucho respeto por Canoe y lo que es capaz de hacer en su campo. Creo que el equipo Omelilla ha sido muy concentrado desde el principio, que el primer y segundo cuarto, con una muy buena defensa y con altos porcentajes de tiros, creo que hemos dominado el partido. Sobre todo en defensa, en el primer y la mitad del segundo cuarto, hemos defendido muy bien el bloque directo, situaciones de uno contra uno y ellos solo en el tiro de tres, en situaciones de penetrar y doblar, no han hecho algún tipo de daño, pero creo que hemos llevado muy bien el partido. Es verdad que en los últimos cinco minutos del segundo cuarto hemos perdido ese ritmo, Canoe ha podido correr mucho más, ha estado mucho más liberado, hemos cometido algún error en ataque que le ha permitido a ellos anotar con facilidad en el contraataque, pero sabíamos que o teníamos la buena sensación de que dominábamos el partido. Yo creo que en el tercer cuarto, en cuanto hemos subido la línea defensiva, cuando hemos sido más agresivos, cuando ellos ya han tenido que dar cuatro o cinco pases en ataque, lo han notado, eso no ha permitido a la buena defensa correr, no ha permitido anotar con facilidad en el contraataque y he abierto la primera brecha. Ya después yo creo que nuestro juego en ataque ha sido muy bueno, en el bloque directo, en lo indirecto, en el poste bajo, que hemos generado desde muchas situaciones y eso no ha permitido irnos poco a poco en el marcador. Es verdad que ellos se mantienen en el partido desde el bloque directo, en la situación que no han hecho más daño, pero poco a poco vamos aumentando cada vez más la ventaja. Hemos tenido un gran acerto en el tiro de tres, hemos tenido muy buena lectura para generar tiros cómodos y sí que Canoe vivía del triple, pero creo que en el final del tercer cuarto y principio del último han bajado mucho los porcentajes y ha permitido que en el último cuarto la renta fuera mucho más fácil para nosotros y mucho más llevadero lo que quedaba de partido. ¿Vale? Vale.